Hola señora, cuando esté en contacto con ese nombre del teléfono, muchas gracias. Y en efecto era su caballo, las seguimos señor Rita. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 Lo iba a hacer yo. Ah, pero lo tardó demasiado. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no Me quito los errores de la personalidad Roselyn, así no se puede ¡Mierda! Aquí mismo Perfecto, aquí exactamente Mira, aquí que sería aquello de fondo Vale, ya está colocada ¿Todo así, por ejemplo? Da Espérase Espérase Irrónicamente creo que si me coloco aquí Señorita, creo que puede hacer una estrategia de camuflaje ahora mismo Desde ahora mismo solo hay dos personas Vale Suficiente aguante sin caerme ¿Me intentar hacer una cosa si me sale? ¿Vos podréis parar el balcón? No sé qué quiero hacer, pero creo que me va a tolar ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? No, que se ha caído Creo que es lo que querría Oh, 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 no No lo tengo muy caro Ahora mismo No, no, no Por lo que sé Esa piedra resbala como hielo ¡Mierda! Previa A ver, intentamos poner aquí A ver, mirándose un rato Eso es Espérase Que casi hago Lobo negro Al suelo Toma, Rose Para que agarre la foto, ¿vale? Vale, espérate No sé qué tenía de esa cámara Pero le sentó bastante mal Pero le sentó bastante mal a Rose Ok Vamos a creer con cuidado Estoy bien Uy, la leche No quería hacer eso Eso ocurre Pero el animal Agárreme un pie, señorita Eso no es agarrar un pie ¿Qué tenemos aquí? ¿Un ciervo? ¿Es el ciervo lo que me está diciendo? Aunque es bastante pequeño Quizás es un Moplón Bueno, ya tenemos comida Vamos El que llegue El que llegue en un perredor A ver, me he tirado más ¿Me he tirado más? ¡Bien! Haciendo A ver No ¡Para! ¡Para! No veo el ciervo Esta aquí Es que se lo veo Eh, yo no Pues aproveche, señorita Todo suyo ¿Qué le parece esa casita de... ¿Qué le parece? Yo ya la vi por dentro. Es curiosa. Cuanto menos es curiosa. Tiene hasta patines para patinaje. Eso es cierto. Señorita. Bueno, ahora sí que tenemos comida. Elija en blanco. O también pueden fallar o retirarlo. Pero si le había dado la cabeza. Ah, ahorrarás de cazar. Si me da un monto, esto se puede llevar. Hola. Hola. No hay que tener un poco de corazón. Qué susto. No, estaba sufriendo. Sí, sí, pero es susto. No, entonces estaba sufriendo y simplemente termina su sufrimiento. Es lo opuesto. A ver si se hace de noche. Ay, ay, ay. Que quiero memorizar como nosotros tres andando, sabes, así en oscuridad. Da, 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 da. Dale, dale. Y encima del suelo resbala. Mierda. Me lo merezco, me lo merezco, la verdad. Al menos voy a coger carne. No, no. 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 todo bien lo digo porque justamente a mí me tienen que dar 1100 dólares de cuando compre no para el puesto de 6 si queréis lo puedo pagar yo soy las llaves llaves totales me refiero y luego vamos haciendo una duda si tiene un pago pendiente de cuánto ha dicho me tienen que a mí 1150 entonces no es mejor ahorrar literalmente le doy los 200 dólares ahora mismo pero bueno sí también quizá quizá somos nosotros pero señorita siempre me intenta pegar y siempre se lo escribo se da cuando eso me pasa por rabalar y y si vamos a darles un trato da yo le sigo no se preocupe A ver, lo bueno es que nuestros caballos son negros. Podemos ir con los caballos en un poquito blanco con nuestros caballos negros. No sé si me comprenden. El Jim y el Jan. Se podría decir. Vale, ya memorizaba. Corre. Tishina, no se quede ahí, por favor. Tishina, acá estás. ¿Este es el suyo? No. Tishina, ¿dónde estás? Tishina está acá. Es que entre tanta nieve había visto unas marcas. Ya. Pues déjame coger las armas y vamos a por la recompensa. Sí, y mientras sigo memorizando así como que no tiene que pasar. Vamos a intentar ir los chips así más o menos. Tal, tal, tal. Chau. Cuéntame. Mientras tenga en cuenta de que no hay una caída, entonces todo está bien. Señor Rita, me está quitando, me, 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 no me, gracias. No sabía yo que su caballo saltaba tanto, señor Rita. Quería, quería ver si podía o no. Señor Rita, yo ya le dije, si quiere probar a Ticina, yo le dejo a Ticina. Es manso, un poco celoso, depende de la persona, eso es verdad. Pues venga, vamos. Llenos. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!